¡Paren! ¡Paren la música caballero! Eso está en disco time Vamos a darlo en tiempo de merengue Que es lo que está acabando ahora mismo ¡Arriba Cutin! ¡Endel! ¡Chiripín! Pepe Esqueleto se llama Es el hombre del momento Él es bien flanco y bien feo Pero se siente contento Es tremendo bailador Es un hombre bien completo Aunque tiene su manía de dar con el mal seto Aunque tiene su manía de dar con el mal seto Una fiesta que toqué Estaba Pepe Esqueleto Y bailaba mi merengue dando con el mal seto Él miraba a la horqueta Y se ponía violento Y la gente le gritaba Dale con el mal seto Y la gente le gritaba Dale con el mal seto Él no quería parar De beberro ni amareto La nota se le subió dando con el mal seto Con el ritmo del truquito Pues que él aceptó aquel reto Y ahora siempre se pasa Ando con el mal seto Y ahora siempre se pasa Ando con el mal seto Me voy bailando hasta que muera Gritaba Pepe Esqueleto Y subiré para el cielo Dando con el mal seto Me miraba a la horqueta Y se ponía violento Y la gente le gritaba Dale con el mal seto Y la gente le gritaba Dale con el mal seto De beberro ni amareto Pepe Esqueleto Dale con el mal seto La nota se le subió Y dio con el mal seto Pepe Esqueleto Dale con el mal seto Y le dice su pareja Chico Pepe Date quieto Pepe Esqueleto Dale con el mal seto Pero que mira los muchachos Como hacen cuando ven A Pepe bailando esto Pepe Esqueleto Dale con el mal seto Pepe Esqueleto Pepe Esqueleto Dale con el mal seto Que no es truco que merengue Dale con el mal seto Es el paso del momento Dale con el mal seto Aunque sea sobre completo Dale con el mal seto Dale, dale con el mal seto Nueva moda, vacilar con el concreto Y a mi morrer es darle o le escucho el texto otra vez Oye, Putin, mira quiénes llegaron al party Juntos los dos, a que no te imaginas quién Pepe Esqueleto Bolón Con el ñato Bolón con Melón Mira, mira, mira ahora para la puerta Como está la carne, el goido Ese bolotrón Mira, mira detrás Sombra y Paleco juntos Junto de nuevo otra vez Oye, quién viene tocando ahora Perico en la trompeta No me lo mencione Salo 1 es el que él está buscando ânimo No me lo venís contando cánimo Seguro en la trompeta No me lo venís contando Jericesté No me lo venís contando Soy un muerto de la tarde No me lo venís contando SalNo No me lo venís contando